En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar sobre San Agustín y sus reliquias y su tumba en Pavia, Italia. Es decir, conocer un poco el recorrido que tuvieron las reliquias de San Agustín, desde Algeria, donde él muere, hasta llegar a Italia, por qué llegaron a Italia, y luego descubrir el monumento funerario de San Agustín en Pavia, que es muy hermoso, un monumento que es una obra de arte. Digamos, simplemente, San Agustín muere, como ya sabemos, el 28 de agosto del 430, muere a los 75 años de edad, en la diócesis, en la ciudad de Hipona, que era su diócesis. Aquí, justamente, en la foto, se ve el sitio arqueológico de Hipona, como es hoy en día. Yo tuve la gracia de poder visitarlo en febrero de este año. Y se ve la Basílica de la Paz, que se llama, que es la Catedral de Hipona, la Catedral de San Agustín. Bien, San Agustín, cuando muere, es enterrado en esta iglesia, según, justamente, su voluntad quería ser enterrado en su iglesia. Y, según una práctica que había ya mantenida en la época, de enterrar a los obispos ya en su propia iglesia catedral. Cuando San Agustín muere, en el 430, los vándalos, los pueblos bárbaros de Europa del Norte, habían ya llegado, prácticamente, a Hipona. Habían empezado a conquistar el África del Norte. Entonces, prácticamente, en ese año, ellos ya, los vándalos, están a las puertas de la ciudad de Hipona. La ciudad de Hipona es asediada. Y, por eso, San Agustín muere, en algún modo, con esa angustia de no saber qué va a pasar de la ciudad de Hipona, si va a ser conquistada o no por los vándalos, y qué es lo que va a suceder después. Aunque siempre, con esa esperanza en Dios, que es providente y que sabe por qué permite las cosas, pero, bueno, el contexto es ese, entonces, en el momento de la muerte. Es así que, algunos años más tarde, la ciudad de Hipona va a caer bajo el poder de los vándalos, y se empieza a ver un poco el peligro, justamente, para el pueblo católico, sobre todo para el clero católico y los obispos católicos, porque los vándalos son arrianos, y, por lo tanto, heréticos, pero, además, que vienen con un deseo explícito de destruir y de eliminar todo lo que es la iglesia católica, rastro católico, en el África del Norte. Algunos años más tarde de la muerte de San Agustín, llegan a Cartago, la capital, prácticamente, de la África del Norte, y, conquistada Cartago, se instala el reino de los vándalos en África del Norte, se instala también su capital en Cartago. Así es que, muchos obispos son expulsados, exiliados, algunos, varios, evidentemente, martirizados, enviados, los que son exiliados, son enviados, por un lado, a Italia, a algunas zonas de Italia, sobre todo el sur de Italia, y, por otro lado, a Sardeña, y, por lo tanto, los mandan a trabajos forzados a esos lugares. Entonces, llegan algunos de estos obispos, entre ellos, Fulgencio de Ruspe, San Fulgencio de Ruspe, que nació en el sur de Túnez, y que es uno de los grandes discípulos de San Agustín, es un siglo más tarde, no lo conoce San Agustín, pero sigue su doctrina, y entonces, cuando se crea toda esta situación, prácticamente, en fines del siglo V e inicios del siglo VI, son exiliados por los vándalos, y deciden de llevarse también el cuerpo de San Agustín, para evitar, justamente, que sufra algún tipo de profanación, que los restos sean perdidos. Entonces, prácticamente, no conservamos cuerpos de los santos. En toda el África del Norte, no se conservan, porque, justamente, fueron algunos robados, otros, ciertamente, que se perdieron las reliquias, fueron profanadas, pero otros se los llevaron, justamente, para protegerlos. Y muchos de estos cuerpos de los santos los encontramos en Sardeña, en Italia, en Francia. Entonces, el cuerpo de San Agustín es llevado, en un primer momento, hacia Cagliari, justamente, con San Fulgencio de Ruspe y otros obispos de Algeria, donde lo van a depositar en la cripta de una iglesia, cerca del mar, del puerto de Cagliari, prácticamente. Hoy es lo que se llama el Palacio Acardo, donde todavía se conserva la cripta, que es la imagen que ustedes están viendo ahora, ese monumento funerario. El monumento funerario es del 1638, pero allí estaba el cuerpo de San Agustín. Y, de hecho, hay un epitafio donde se cuenta, justamente, que San Agustín estuvo, el cuerpo de San Agustín estuvo muchos años en esa cripta y fue llevado allí por Fulgencio de Ruspe y otros obispos. Allí, entonces, estuvo el cuerpo de San Agustín hasta que llegaron los sarracenos. En el 690 conquistan, los árabes conquistan Cartago y toda el África del Norte y de allí pasan hacia la Italia. Entonces, prácticamente, en el siglo VII se instalan en estas regiones y, en esta ocasión, el rey Lituprando, que era el rey de los Longobardos, se entera un poco de esta situación, ve la situación difícil que se empieza a crear con la llegada de los sarracenos y, por lo tanto, saben también que allí está el cuerpo de San Agustín. Entonces, el rey Lituprando por dos motivos. Por un motivo para salvar las reliquias también, como pasó lo mismo a la época de los vándalos, salvar las reliquias de los sarracenos, de manos de los sarracenos para que no se pierdan y no se destruyan. Y, por otro lado, también, el tema de tener una reliquia importante daba prestigio a la ciudad, entonces, el rey Lituprando decide de comprar las reliquias a los sarracenos. Estas reliquias fueron vendidas por 60.000 coronas de oro, bueno, providencialmente también un precio alto por las reliquias de tan gran padre de la iglesia como fue San Agustín. Estas reliquias, entonces, llegaron, las llevó el rey Lituprando, hacia Pavia, donde él tenía su sede. Allí llegan entre el 712 y el 715, inicios del siglo VIII. Y las reliquias son depositadas en la cripta de la iglesia de San Pedro de Pavia, que tenía, esta iglesia tenía un cielo, un techo, perdón, dorado, y por lo tanto le llamaban, y le llaman todavía hoy, la iglesia de San Pedro, hincha el oro con el cielo dorado, justamente por la arquitectura que presentaba esta iglesia. Las reliquias de San Agustín, entonces, son llevadas en la cripta. En la cripta de esta iglesia también se conservan los cuerpos del rey Lituprando, evidentemente, y también del filósofo Severino Boesio, que allí, en la tumba, es considerado como beato. Esta iglesia y sobre todo este monumento funerario que ustedes están viendo en la imagen, un monumento funerario que es un capo laboro realmente del arte longobardo, fue construido en 1362 por los Visconti, una familia real y distinguida de Pavia. El monumento funerario está hecho de mármol de Carrara y fue realizado por el artista Bonino da Campione y es decorado con 95 estatuas y 50 bajos relieves. Las estatuas y sobre todo los bajos relieves son los que cuentan la vida y las obras de San Agustín. Prácticamente tiene tres niveles, el primer nivel está juntamente de justo todos los paneles y esos bajos relieves que cuentan su vida. En el nivel del medio hay una efinge del cuerpo de San Agustín que lee los salmos penitenciales y en la parte de abajo están también las estatuas que acompañan siempre las distintas figuras de la vida de San Agustín. Luego está el altar y debajo del altar se conservan las reliquias de San Agustín tal en el cofre que el rey Lituprando hizo construir un cofre de plata que hizo construir para las reliquias de San Agustín. Vamos a empezar ahora a ver algunas de las imágenes de algunos de los bajos relieves de la tumba de San Agustín. Ante todo vemos en este bajo relieve la figura de San Agustín que escucha las predicaciones de San Ambrosio. Como sabemos San Agustín llega a Milán enviado por Simaco para enseñar la retórica. Allí justamente él llega haciendo maniqueo y se pone a escuchar las predicaciones de San Ambrosio primero para tratar de poder descubrir en las predicaciones de San Ambrosio descubrir errores y poder justamente contraatacar y destruir esos errores que pretendía encontrar en las predicaciones de San Ambrosio. Sin embargo escuchando esas predicaciones de a poco empiezan ciertamente que empiezan a tocar el corazón de San Agustín hasta que a causa de las predicaciones empieza a alejarse del maniqueísmo y son los que van a dar un poco el golpe final para su conversión pero sobre todo como San Agustín mismo lo explica se convierte no sólo por las homilías de San Ambrosio que eran profundas e intensas sino por el ejemplo de vida de San Ambrosio y además por el amor que la iglesia milanese tenía hacia San Ambrosio y el mismo testimonio de vida de toda la iglesia de Milán. Justamente allí se veía perfectamente esa unidad entre el obispo y los fieles y cómo todos vivían según ese espíritu que enseñaba San Ambrosio en sus predicaciones. Luego tenemos el famoso momento de la conversión de San Agustín que lo conocemos bien lo que se llama el toleleje donde él escucha la voz de esa persona de ese niño de ese joven que en la figura en este bajo relieve está representado como el ángel que le presenta justamente el texto de las cartas de San Pablo y donde él escucha diciendo toma y lee toma y lee donde él empieza a leer y lee ese texto de San Pablo donde él se va a identificar perfectamente y empieza a llorar esa conversión que se produce en su corazón empieza a llorar y luego se encuentra con Ponticiano donde se lo ve también allí hablando donde empiezan a hablar justamente de la vida de San Antonio y un poco es lo que va a iluminar también esta conversión de San Agustín a raíz de la vida de San Antonio como San Antonio había dejado todo después de su conversión dejó absolutamente todo leyendo un paso bíblico también del mismo modo Agustín experimenta la misma cosa a través de esa lectura bíblica del texto de San Pablo experimenta la conversión en su corazón estamos en esta conversión se produce en el año 386 luego San Agustín empieza a prepararse para el bautismo aquí se ve en este bajo relieve de modo muy hermoso se ve San Agustín de un lado se ve San Agustín luego está Aurelio que se bautiza juntamente y van a ver del otro lado de rodillas a un niño ese niño es Adeodato que es el hijo de San Agustín los tres son los que se preparan para el catecumenado y son bautizados por San Ambrosio luego van a ver a Santa Mónica que está de rodillas participando al bautismo de su hijo acordémonos que Santa Mónica juega un papel muy importante para la conversión de su hijo y el contacto con San Ambrosio el bautismo fue en el 387 un año después de la conversión para la Pascua del 387 luego tenemos este otro bajo relieve donde se muestra la muerte y el funeral de Santa Mónica de modo muy hermoso también el cuerpo de Santa Mónica que viene acompañado siempre por frailes y luego San Agustín que se lo ve en la cabecera de Santa Mónica allí se lo ve a San Agustín sabemos que Mónica muere a hostia en Roma los dos San Agustín y Santa Mónica estaban prontos para volver a África esto siempre en el 387 prácticamente mediados del 387 y Mónica muere allí en hostia recordemos lo que Mónica le dijo a San Agustín no importa donde dejes este cuerpo lo importante es que te recuerdes de mí en el sacrificio del altar luego vemos en este otro bajo relieve San Agustín rodeado de monjes justamente lo conocemos conocemos a San Agustín como el fundador del monaquismo occidental es decir en la forma del monaquismo organizada lo que lo que va a ser San Agustín particularmente el el modo de vivir cenobítico y y de los eremitas era ya conocido sobre todo en África del Norte pero cuando cuando llega aquí San Agustín cuando llega a la África del Norte y sobre todo en su diócesis él va a fundar primero va a fundar una especie de monasterio para laicos donde simplemente lo que hace es vivir la vida comunitaria y la oración pero luego funda cuando llega a Hipona y cuando ya es sacerdote y luego obispo funda un monasterio para sacerdotes donde va a crear un régimen especial de vida monástica que es justamente la vida de contemplación y de oración junto con el apostolado por eso decimos que en algún modo la vida monástica empieza en África del Norte empieza también con San Agustín y él da una regla esto es en la fundación de estos monasterios son en el 391 ahora la regla que San Agustín instituye es muy interesante porque San Agustín la instituye para el monasterio de su hermana su hermana era superiora de un monasterio para mujeres habiendo un conflicto en el interior del monasterio de su hermana su hermana llama a San Agustín justamente para resolver este problema y por lo tanto San Agustín escribe una regla para que haya una disciplina para que haya un orden entonces se escribe esta regla y es a partir de allí que se instituye la regla de San Agustín de la cual después nacerá justamente la orden de San Agustín como la conocemos hoy en día aquí se ve esta es la parte central del monumento funerario de San Agustín en Pavia donde se lo ve justamente leyendo los salmos penitenciales en el lecho de muerte cuando San Agustín está en agonía prácticamente él decide y empieza a leer los salmos penitenciales porque justamente consideraba se consideraba como un penitente que tenía que hacer penitencia para ganar el cielo aquí en este otro bajo relieve se ven los momentos que hablamos al inicio de la llegada del cuerpo en la parte de abajo del bajo relieve se ve la llegada del cuerpo a Pavia acompañado por el rey Lituprando y en la parte de arriba la llegada del cuerpo a la basílica de San Pedro Incheldoro siempre acompañada por el rey Lituprando que sigue el cortejo que lleva el cuerpo de San Agustín esto como ya lo mencionamos a inicios del siglo octavo finalmente una parte de las reliquias de San Agustín sobre todo esta parte del brazo del antebrazo de San Agustín fueron donadas desde Pavia a la iglesia de Hipona la basílica de Hipona en el 1842 y hoy en día se conserva justamente como se ve en la foto y por último esta reliquia que es la que nosotros conservamos aquí en la catedral de Túnez una pequeña reliquia que es parte de un pedazo de tela utilizado por San Agustín esta reliquia estaba en el convento de las Carmelitas en Cartago y luego traídas hacia la catedral quedaron expuestas aquí y así se ven en la hoy en día esta pequeña reliquia de San Agustín para terminar tenemos que decir que la iglesia de San Pedro en Cheldoro fue con Napoleón quedó como un depósito de leña el monumento funerario quedó realmente muy destruido y las reliquias de San Agustín fueron llevadas a la catedral de Pavia donde fueron abandonadas en la sacristía prácticamente por casi un siglo luego en el 1900 el 7 de octubre del 1900 se restaura el monumento funerario con un gran esfuerzo y se traen de nuevo las reliquias de San Agustín de modo solemne se depositan de nuevo bajo el altar donde se encuentran hoy en día termino simplemente esta pequeña presentación con esta frase de San Agustín que nos puede ayudar a todos ciertamente y con esa retórica y sabiduría de San Agustín decía él en un sermón predicado a sus fieles que nadie diga para qué voy a la iglesia mira los que van todos los días no practican lo que oyen sin embargo hacen algo oír así algún día podrán hacer las dos cosas oír y practicar pero tú cómo vas a llegar a practicar si estás huyendo de escuchar justamente San Agustín una de las cosas que tuvo fue escuchar buscar la verdad y escuchar esa voz interior pidamos esa gracia entonces de poder también nosotros saber escuchar la voz de Dios escuchar la voz de la iglesia escuchar la voz de estos grandes padres de la iglesia como lo fueron San Agustín y tantos otros que este gran santo interceda por nosotros que este gran santo oír oír oír